Nosotros aquí en el noticiero de Info 7 AM, yo soy Samantha Arteaga, lista para presentarle a detalle el pronóstico del tiempo y no le sorprendan las condiciones. Hoy martes tenemos el cambio de una nueva fase lunar, será un cuarto menguante, esto alrededor de las 12 horas. Por otro lado, en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara continuaremos con una sensación térmica bastante cálida. Se prevé llegar a una máxima cerca de los 29 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Ha despejado la temperatura inicial esta mañana reportándose cerca de los 16 grados. Mismas condiciones que se extienden para Lagos de Moreno, alcanzando únicamente los 27 grados. La diferencia es que por el momento se aleja la posibilidad de lluvia, mientras que en diferentes puntos del estado de Jalisco, como Loe, Chapal y Ciudad Guzmán, baja probabilidad de lluvia dentro de un 30 por ciento. Y también se espera una sensación térmica bastante calurosa, la máxima estará oscilando, como puedo observar, cerca de los 25, 26 grados con cielo medio nublado. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Se espera una jornada de martes bastante calurosa. El termómetro reporta alcanzar a partir de las 2 de la tarde una máxima cerca de los 32 grados centígrados. Mientras que en Tepic y Colima la máxima estará oscilando cerca de los 30 grados, una mañana bastante templada, ya que la temperatura inicial esta mañana está rondando cerca de los 19, 20 grados centígrados. También aguas calientes, cielo mayormente despejado y soleado. Le recomiendo que use ropa ligera porque se prevé llegar hasta los 33 grados centígrados. Y la temperatura mínima se reporta en esta mañana cerca de los 25. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Antes de despedirme le quiero compartir esta frase. Todos los sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. No se despegue porque en un momento lo veo con más detalles del pronóstico del tiempo. En esta jornada en Guadalajara estamos despertando con un cielo mayormente nublado. A partir de mediodía tendremos una temperatura bastante cálida con nubes dispersas y pronóstico de lluvia. También le quiero recordar que estará acompañado de actividad eléctrica para que lo tenga en consideración. Se prevé llegar a una máxima cerca de los 29 grados. Esta mañana se reporta la temperatura mínima cerca de los 16. A partir de la última luz del día que se registra a las 20 horas con 47 minutos. Tendremos rachas de viento que estarán soplando del oeste y por supuesto refrescando el ambiente. En Lagos de Moreno, bueno, por el momento se aleja el pronóstico de lluvia. Aún así se espera un cielo mayormente nublado, alcanzando una máxima cerca de los 27 grados centígrados. Mientras que en diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo echa Pala y Ciudad Guzmán, como puede observar el termómetro reporta alcanzar una máxima cerca de los 25, 26 grados. Ciudad Guzmán reporta lluvia dentro de un 30, 40 por ciento. Continúan con cielo mayormente nublado. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Bueno, le platico que para esta jornada de verdad use ropa ligera porque se prevé llegar a los 32 grados centígrados. Aún así tienen un cielo parcialmente nublado. Mientras que Tepic y Colima, nuevamente la máxima oscilando cerca de los 30 grados. Continúan las tardes calurosas. También paraguas calientes. Para esta jornada se prevé llegar hasta los 33 grados. Una mañana bastante cálida ya que la temperatura inicial se reporta cerca de los 25. También le quiero recordar que hoy martes tenemos el cambio de una nueva fase lunar. Para que lo pueda disfrutar será un cuarto menguante. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico. El tiempo, pero...